Un homenaje dedicado para el líder del movimiento Tú sabes que este amor no es de hoy Hace tiempo que te amo Tú eres la musa de mi vida, la estrella que más brilla Tú eres la luz de mis ojos Pero dime, si te gustan mis caricias Si te hago sentir mujer Dime si soy lo que esperabas Si te hago morder la almohada Pero dime, si te vuelvo loca en la cama Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no están en mis manos Pero es que no están en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si él me ha preguntado? Le he dicho que no Le he dicho que no Le he dicho que no Yo ya seguía de ti Yo ya seguía de ti enamorado Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada No sé por qué, por qué, por qué Pero fue así Así fue Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resigno a perderte Ay, no Por ti lucharía hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer Quise hablarte mi vida Y tú Bailando con él Te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Dicen mis amigos Que ya no estás sola Que entraste a la moda Aquí aspiran todas En las alturas vivir Pero hay que estar vivo Para uno ver cosas Muchachita loca Tú crees que la historia Puede cambiarse así Dicen que no cabes en tu cuerpo Que tu nuevo amante Mide dos metros Qué risa me da Ja, ja, ja Qué risa me da Los que te conocen Los que te conocen De hace tiempo Saben que tus gustos No son esos Que en la altura no está Ja, ja, ja Tu felicidad Ja, ja, ja Dime que tú ganas Con hacer creer Que el agua se lava Cuando sabe a miel Tú sabes que en la cama Soy más grande que él Cuando te haga en el piso El amor Verás que no es lo mismo Porque yo Te supe acotejar De una forma especial Cuando te lleve al pozo del amor Verás quién es el zorro de los dos Lo bueno no es subir Hay que saber bajar Por más que te dé amor Tú volverás Sé que en cualquier rincón Me extrañarás Sabes que yo te di Mi esencia natural Tú volverás Yeah Uh Ay mi amor Sé que es triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia Serán para ti Una prueba más Y me esperarás Por mi caminar Y hasta donde quieras No habrá nada Que pueda Detenerme Siempre te durará El amor Que siento por ti Y aunque te encuentres Lejos Siempre estás aquí En mis noches Y en mis fantasías En mis sueños También en mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Y te juro Me siento feliz Y voy a jurar Y voy a jurar No me amas Bésame delante La gente Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame Haz de mis labios Lo que quieras Mi amor Acércate Un poquitico más Ven que ya no aguanto Esta ansiedad Esta ansiedad Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen al radio Que los vecinos Están pendientes Independientes De todo lo que hacemos Tú y yo Lleva vida Son Están frustrados Porque no son afortunados En el amor Lleva vida Son Están frustrados Porque no son afortunados En el amor Como tú Y yo Oye cabra Voy a esa cosita El uni ¿Tú crees que es jugoso?